Curios y Décimas presenta, exnovia de Cristian Nodal le envió un misterioso regalo a Belinda y ella lo expone. Pese a que el pasado 12 de febrero se cumplió un año de que Belinda y Cristian Nodal terminaron su relación, este día del amor y la amistad la actriz y candante recibió un misterioso regalo por parte de una exnovia de quien fuera su prometido por algunos meses, así que la rubia decidió hacerlo público en sus redes sociales. Si bien Belinda ha decidido permanecer soltera luego de la intensa relación sentimental que sostuvo con Cristian Nodal, este 14 de febrero la cantante aún así recibió muchos regalos y uno que llamó la atención fue hecho por parte de la exnovia de su exprometido. Fue por medio de sus historias que Belinda decidió compartir el regalo que recibió por parte de Estibaliz Badiola, quien al igual que el intérprete de Zapito, también es exnovia de Cristian Nodal, pero actualmente disfruta de una relación estable con el cantante Adriel Fabel. El misterioso regalo que Estibaliz envió a Belinda por el Día de San Valentín o Día del Amor y de la Amistad Fue un enorme ramo de rosas rojas junto a una tarjeta en donde esta le escribió un mensaje a la cantante Beli, te convertiste en una amiga muy especial para mí, gracias por tu amistad, te quiero. Se lee en la tarjeta enviada por Estibaliz a Belinda en dicho ramo de rosas rojas. Ante este detalle, Belinda agradeció el gran detalle que la exnovia de Cristian Nodal tuvo con ella, pues pese a que en algún momento pudo haber existido rumores de rivalidades entre las bellas mujeres, la realidad es que han dejado muy claro que tienen una gran amistad. La niña más detallista que conozco, gracias Estibaliz Badiola, te quiero. Escribió Belinda en sus historias para agradecer a Estibaliz. Pese a que Estibaliz sostuvo un noviazgo con Nodal por allá del año 2017, cuando la carrera del sonorense apenas despuntaba, las cosas entre ambos no funcionaron, pero no se guardan ningún rencor y aunque no son amigos, sí tienen comunicación de vez en cuando. Sin embargo, en una entrevista que ofrecieron Estibaliz y su novio, el cantante Adriel Favela, revelaron que ella se llevó muy bien con Belinda y él con Nodal, pues los cuatro hablan de repente. Octubre del 2022, Belinda, como ya es costumbre, organizó una fiesta temática por el Día de los Muertos, por lo que envió la invitación a Estibaliz y esta la compartió en sus redes sociales. Esto dejaron entrever la buena relación que tienen y que el que ambas hayan sido pareja de Nodal, esto no es impedimento para que sean amigas. Ahora tú dime, ¿tú qué recibiste como regalo este 14 de febrero? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video.